Música Almirantes, comandantes, capitanes, oficiales u oficiales y marinos virtuales del World Warship En esta ocasión pues por fin tengo la línea de barcos holandeses Bueno, era pagado antes si no me equivoco pero ahora es totalmente gratuito para Android Recuerden que estoy trabajando los barcos de World Warship desde el sistema Android Que ha implementado pues este espectacular juego, excelente juego Y vamos con el primer barco, el barco del Tier 1, el nivel 1 Bueno, el Van Kingsbergen, otra vez, otra vez Van Kingsbergen Este barco digamos es una balandra o una cañonera Vamos a llamarla cañonera Acostado el 11 de septiembre de 1937 Lanzado el 5 de enero de 1939, el mismo año de la guerra Oficialmente, con funciones oficiales del 24 de agosto de 1939 Y bueno, desarmado el 29 de mayo de 1959 Llamado o apodado el holandés errante Bien, este es un tipo de barco digamos cañonero Rápido, con unos cañones, con un sistema que fueron copiados de los suecos Esto hay que decirlo Tenía 100,2 metros de largo Tenía una potencia de 17,000 PHI Y tenía una velocidad de 25,5 nudos O sea, 47,2 kilómetros más o menos Y se le construyó pues cuatro cañones de 120 milímetros Cuatro cañones de 40 milímetros Y también tenía pues cuatro ametralladoras Y tenía también dos racks de cargas de profundidad Bueno Se construye, digamos Con la intención de patrullar, básicamente Hay que pensar en esto cuando uno piensa en Holanda En el caso de Holanda Uno puede pensar de repente que es un país pequeño Y de hecho sí lo era Pero eso no quitaba que tuviera pues colonias Tiene colonias en el Índico Tiene cosas en Asia Tiene colonias también en América Central Las antillas holandesas son muestra de ello Y cuando se da la segunda guerra mundial Ustedes deben saber que Holanda se declaró neutral Junto con Suecia, por ejemplo Y con Bélgica Pero la neutralidad no va a durar mucho Porque a la larga Cosa curiosa, ¿no? Hitler había declarado un mensaje de paz y cordialidad Tanto a Bélgica como a Holanda Y ya una semana después Simplemente la invade, ¿no? Simplemente la invade Sin ninguna excusa Pero bueno Antes de eso, pues El 26 de agosto de 1939 El van Kingsbergen Abandona el puerto de Den Helder Para encontrarse con el submarino holandés O-13 En el canal de La Mancha Después de reunirse con el O-3 Que regresa de las siendas occidentales Ambos barcos van a regresar A los Países Bajos Y el 2 de octubre Digamos, el van Kingsbergen Sale del puerto De Den Helder Con los submarinos O-20 y O-15 Acompañándola Digamos, estos submarinos A las indias occidentales holandesas Donde debía relevar, pues, al balandro Otra cañonera El John Maurits Von Nassau Y entrenar, pues, a nuevos artilleros Hay que decir que Holanda Tiene una larga tradición De marinos Tiene una marina mercante Tiene una marina de guerra importante Porque fue potencia en su momento Obviamente fue decayendo poco a poco Frente a otras potencias Como Inglaterra, por ejemplo Francia España Y, bueno, Estados Unidos Cuando fue progresando Y, bueno, llega Corazado El 31 de octubre Y en la tarde del 1 de noviembre El van Kingsbergen Abandona el puerto Para interceptar Un destructor británico Que había entrado En aguas territoriales Y esto estaba prohibido ¿Por qué? Porque Paríses Bajos Había declarado neutral Y quería mantenerse así Ocurre también Con otro crucero británico Que entró a las aguas territoriales Pero ambos incidentes Se resuelven Sin recurrir a la fuerza Como ustedes sabrán La estrategia de Holanda Era mantenerse neutral Como ustedes sabrán No le duró mucho la estrategia Porque el 10 de mayo de 1940 Estalla la guerra con Alemania Y los grupos de abordaje Del van Kingsbergen Capturan, pues, en ese proceso Ocho buques mercantes alemanes Que estaban presentes en Corazado Y van a ser, pues, capturados Y, bueno, obviamente Holanda se va a poner al servicio De los aliados El 19 de mayo de 1940 El van Kingsbergen Va a ser puesto bajo el mando Del comandante del jefe británico Para América y las ciencias occidentales Así que va a patrullar Con barcos aliados Y ya para la segunda quincena de julio Va a participar en una operación De búsqueda Para encontrar Al barco asaltante alemán Wither Junto con otros cruceros británicos La guerra va a continuar Y va a participar en varias otras misiones Para capturar barcos mercantes Para rescatar a supervivientes De los barcos torpedeados Y va a continuar las operaciones navales De los aliados en toda la zona del Mar Caribe Siempre bajo la supervisión británica Un barco enemigo destruido El 20 de agosto de 1940 El van Kingsbergen Se encontró con el crucero pesado USS Toscalosa En un lugar del océano Atlántico Así que el van Kingsbergen Hace una demostración De los cañones de 40 milímetros Que se habían pues estabilizado En una montura patentada por Hassmeyer Y junto con un excelente control de fuego Los artilleros del van Kingsbergen Logran pues unos resultados Que impresionan a los norteamericanos Se quedaron tan impresionados Que querían utilizar ese sistema Pero los suecos Que tenían la patente Digamos no quieren entregar los planos Pero los Estados Unidos Al final pues lo consiguen Gracias a la marina de guerra De los Países Bajos Los holandeses Van a mantener el control De las sitios orientales Irlandesas Que estaban todavía desocupadas Y bueno Al final Los suecos Van a ser compensados Pues por este Por este Estos planos Que fueron entregados A los A los norteamericanos El 26 de mayo De 1941 Van Kingsbergen Bergen perdón Va a capturar El transatlántico francés De la Francia de Vichy O sea la Francia pro-nazi SS Winniper Y va a ser enviado A Puerto España Trinidad Y entregado Al ministerio de transporte De guerra británico Así que ya Entre diciembre De 1940 Y junio De 1941 El Van Kingsbergen Va a capturar Un total De 12 barcos enemigos Con un tonelaje Total De 49.486 toneladas Una Una Serie de fusiones Muy interesantes De parte de este barco El 7 de julio De 1941 Ya en el momento Pues más álgido De la guerra El Van Kingsbergen Va a partir De Curacao A Inglaterra Y va a llegar El 24 de julio De 1941 A Liverpool Para mantenimiento General Y vuelve a servicio El 6 de septiembre Y regresa Pues a las cintas occidentales Para el 2 de enero De 1942 El Van Kingsbergen Va a ser asignado A la fuerza 6.3 Del mando De la Caribbean Patrol Force Una fuerza De patrullaje En Caribe Y desde el 19 de abril De 1942 La cañonera El Van Kingsbergen Va a buscar Al submarino alemán Un 130 Que había bombardeado Curacao El 18 de abril De 1942 Tiene que salir De las cintas occidentales Porque hay que repararlo Sin embargo Que había estado Haciendo bastante actividad Así que va a navegar A través del Key West A Norfolk Donde va a ser reparado En el astillero Naval de Norfolk Y va a volver a entrar En servicio El 28 de octubre De 1942 Y hasta abril De 1944 El Van Kingsbergen Va a realizar tareas De patrulla Y de convol El 16 de abril O sea ya estamos En la parte final De la segunda guerra Mundial El 16 de abril De 1944 Va a ser reparada Nuevamente en Norfolk El 23 de julio De 1944 Va a zarpar Hacia Nueva York Donde se va a realizar El mantenimiento Y va a participar En ejercicios Va a ser asignada También a un grupo Al famoso grupo Asesinos ¿No? Que patrullaba La parte occidental Del océano atlántico Y bueno Va a recibir ahí El sobrenombre Del holandés Cerrante ¿Correcto? Se acuerdan De la película Piratas del Caribe ¿No? O estas leyendas Y bueno Este barco Va a tener ese nombre El 30 de diciembre De 1944 Regresa a Curacao Y el 10 de enero Vuelve a partir A Playmood Tres días después De su llegada A Playmood El 23 de enero De 1945 Fue a Chandler New Basing En Londres Donde va a estar ahí Hasta el 29 de agosto De 1945 Ya para el 31 de agosto De 1945 Llega de Londres A Rotterdam ¿No? Donde fue reparada Por la Rotterdam Drogbox Makschmich Ya para el 14 de octubre De 1945 El Van Kingsbergen Va a zarpar Hacia las ciencias Orientales holandesas Un año después Regresa pues A los Países Bajos En 1941 Su armamento Se cambia Para convertirlo Pues ya en una fragata ¿No? Ya estamos hablando De 6 años después De la Segunda Guerra Mundial Se van a cambiar Los cañones Los principales De los 4 principales De 120 milímetros Van a ser reemplazados Por dos cañones De 102 El 12 de febrero De 1952 Parte para una visita A Nueva Guinea Y Australia Y regresa A los Países Bajos El 4 de febrero De 1955 Golpeamos al enemigo Ya en la parte final De su existencia El Van Kingsbergen Se va a convertir En un barco De alojamiento En Blitzingen El 1 de noviembre De 1955 Se completa su conversión En barco de alojamiento Va a ser dado de baja Allá el 29 de mayo De 1959 Y vendida como chatarra A la empresa belga Van Hagen Por 515 mil florines El 19 de mayo De 1974 Bueno ¿Qué podemos decir Del Van Kingsbergen En el bar En el juego Digamos Como cañonera De nivel 1 Es un barco Que tiene bastante resistencia Que tiene una buena potencia De fuego Pero Tiene una capacidad De giro Muy mala Y aparte Que es lento En comparación Pues a destructores Como el V25 O cualquier otro tipo De destructor El Samsung Por ejemplo Entonces Si no logra Digamos Conseguir un buen puntaje A la distancia Es fresa fácil Cuando se acerca Un destructor Así que Si vas a jugar Con este barco En el nivel 1 Contra barcos En el nivel 2 Mantén la distancia Por experiencia Te digo Lo quise usar Lo usé Durante la segunda fecha De la copa cañonera Pilcomayo Y me fue bastante mal El V25 Lo hizo Leña Claro Con una buena cobertura De repente Podría hacerlo mejor De todas maneras Es un barco interesante Cuando piensas En resistencia O cuando piensas En potencia de fuego Eso es lo que te puedo decir Ahora El barco Tiene una historia Muy activa Y tiene que ver Con que Esos pequeños esfuerzos De los países Invadidos Como Bélgica Como Holanda Como Polonia Estos pequeños países Digamos Que fueron Prácticamente aplastados Por las fuerzas Alemanas Van a desarrollar Con las pocas fuerzas Que les quedaron Y las que pudieron escapar Un sistema de resistencia Interesante Muchos de los oficiales De los soldados De los voluntarios Que logran escapar De la ocupación nazi Van a formar parte De los cuadros De lucha En los diferentes frentes Ya hemos hablado De los polacos Pero ahora nos toca Hablar de repente De los holandeses Ustedes saben De que bueno Holanda se había Declarado neutral Y pensaba pasarla Tranquilo y bien Como lo habían pasado Durante la primera guerra mundial Que simplemente Se habían declarado neutrales Y todo el mundo Se destruyó Y se despedazó Pero Holanda No fue tocada Pero Pero Digamos En estas circunstancias Digamos De la segunda guerra mundial Holanda Era un lugar O un espacio perfecto Para poder implementar Un ataque a Inglaterra Entonces No vio esto Digamos El primer ministro Holandés En su momento Creyó en las Palabras de Hitler Y de hecho Muchos creyeron En las palabras de Hitler En algún momento Hitler había dicho Que Polonia No era parte de su plan Había dicho Que su enemigo Era la Unión Soviética Y estas acciones Políticas Impredecibles De Hitler Siempre generaron Pues zozobra En el mundo Eso lo podemos ver Con el pacto De no agresión Que hubo Entre la Unión Soviética Y Alemania Este pacto De no agresión Puso en alerta Al mundo entero Porque enemigos Jurados Ahora terminaban Siendo prácticamente Aliados Y en la invasión Con Polonia Inglaterra se movía Con mucha delicadeza Porque no quería Pues enfrentar A dos enemigos Pero A la larga A la larga Hitler Falta a su palabra ¿No? Y bueno Pasó lo mismo Con Holanda Luego de haber dicho Que no iba a hacer nada Termina pues atacando Atacando a los Países Bajos Y destruyendo Y aniquilando A las fortalezas Y a los sistemas De defensa holandeses En semanas No hubo mucha resistencia Y bueno Se hace un bombardeo De Rotterdam Se hace el bombardeo De Rotterdam Y este bombardeo Pues que Dejó miles De miles De muertos Despedazó La ciudad Que ocasionó Destrozos Además también Del ataque Por vía De paracaidistas A los fuertes ¿No? Digamos Holandeses Se pensó Pues que iban a resistir Un poquito más Ofrecieron resistencia Eso sí Pero no fue suficiente ¿No? Ante ya Una experimentada Fuerza Nazi Que simplemente Pues arrasó Con las defensas Que tenía Holanda Que tenía Una perspectiva De imperio ¿No? ¿Por qué? Porque tenían Ellos recursos Tenían Colonias Pero a la larga A la larga No pudieron resistir La reina Escapa Escapa a Inglaterra Y van a quedar En Holanda Algunos grupos De aquellos De resistencia La ocupación holandesa No fue tan brutal En un principio Pero se va a ir Recrudeciendo Porque van a empezar A mover a todos Los judíos De Amsterdam Los van a mover Pues a los campos De concentración Y obviamente La aniquilación De ellos Bueno Hitler Sabemos que era Un hombre brutal Un hombre cruel Un hombre que no cumplía Su palabra Un hombre que Bueno Estuvo Estuvo bajo las garras A toda Europa Pero Holanda Digamos el holandés A diferencia de repente Del hombre de resistencia Polaco O el italiano O en todo caso El belga Tiene Una forma Una forma Más sistemática De colaborar Y esto fue El gran aporte De los holandeses A los aliados Si bien no tenían Digamos la gran cantidad De recursos Los pocos Que tuvieron Los supieron Aprovechar Claro Hablamos del Caribe Pero en el caso De las colonias En Asia No fue tan sencillo Porque Japón Simplemente barrió Con la poca resistencia Holandesa Pero también Los pocos recursos Que Holanda tenía Los dispuso Los puso a disposición También de Gran Bretaña Y de Francia Bueno En este caso Recuerden que la Francia Estaba Partida en dos Una Francia Que era leal a Alemania Y una Francia Que no lo era Que podemos decir Que podemos decir Del desarrollo De la guerra El barco Muestra O símbolo De la resistencia Holandesa Ante los alemanes Que tenían Un despliegue mayor Y no es que Holanda No tuviera una marina De guerra consistente Tenía una marina De guerra rápida Eso es importante Una marina De guerra eficiente Y una marina De guerra Con mucha tradición Entonces Esos tres factores Son importantes Porque van a contribuir A darle un poquito Más de movilidad A lo que son Los barcos De guerra Ingleses Si bien Inglaterra Tiene una flota Muy grande Mucho más grande Que la de Alemania Es una flota Que no ha logrado Actualizarse Es una flota Que es lenta Y claro Los dos frentes De batallas Holanda Ayudó mucho En el Atlántico Ayuda Con lo poco que tiene Pero ayuda La situación es diferente En el Pacífico Donde Japón Simplemente arrasó Y tiene que ir Estados Unidos Con todo su poder Con todo su poderío A poder nivelar La balanza En esa zona Rescatar Las colonias inglesas Pero ya después De la segunda guerra Pues Hay Una Preocupación Porque Lo que son Colonias Dejen de serlo Porque una De las situaciones Que se dio Y que implementó Estados Unidos Es la importancia De que cada pueblo Decida Si sigue siendo Dominio de alguien O no ¿No? Claro Estados Unidos Tampoco perdió Su sentido Colonialista No lo perdió Pero La segunda guerra mundial Mostró Como una elección Importante La relevancia De considerar Pues que los pueblos Decidan Que Que forma de gobierno Tener O como decidir La libertad Pues como emblema La libertad Como bandera Es lo que Estados Unidos Proclamó después De la segunda guerra mundial Frente Al emblema De la justicia Y la equidad Que promulgaba Pues la unión soviética ¿No? Entonces ya después De la segunda guerra Holanda Digamos Maltratada Digamos Despedazada Por la guerra Va a tener también Que recuperarse Y le costó Obviamente le costó Como le costaron A todos los países Pero Si Alemania Una cosa que uno observa Si Alemania Es organizado Holanda Es el doble O hacer el triple De organizado Y Un elemento importante También es La fe La fe En el caso De Holanda Era importante Quiero de repente Hablar de Cori O Cornelia Un personaje Un personaje Protestante Que es un emblema O símbolo De la resistencia Holandesa Frente a la ocupación Alemana Y su preocupación Porque Los judíos Pueden ser salvados De las garras De la Gestapo ¿No? Entonces Ahí Uno va Cuando va Me ha habido La historia De Holanda Y su resistencia Es muy interesante Porque No se van a rendir Si bien Capitula la reina Si bien Se someten Algunos gobernantes Los tantos civiles Como oficiales Que quedaron Van a organizar Una pequeña resistencia Que va a ir siendo Cada vez más grande Cada vez más grande Al punto Ya de generar Su sobra Y a la larga Derrotar A las fuerzas Es importante Entonces revisar La historia De Holanda Y también Este Un profundo respeto Pues también A los A los soldados Y a los marinos Y a los oficiales De todas las armas Que lucharon Hay que decir También Que tenían Una fuerza aérea Holanda Pero fue reducida Rápidamente Por la luz UAFE Que disponía Pues de una gran Cantidad de aparatos Es Ahí al instante Nomás De iniciar Las hostilidades Pues fue Holanda Anulado En muchos frentes Pero Fue herido Pero no destruido ¿No? Eso es lo interesante Y es por eso Que van a poder Generar sus Diferentes Frentes de resistencia Que ya sea Pues en la Europa continental Como en las colonias Y también en el bar Apoyando pues A los aliados En el juego En el juego Bueno Disfruta del barco Que te Del barco Adquiérelo Practica Y recuerda Mantente a distancia Porque los destructores Una vez cerca El barco Como viene mal giro Lo van a atorpear Del modo más fácil Brutal y cruel Créeme Lo he visto Recuerda Que videojuegos Historia Pueden hacer Una excelente combinación Un saludo Fraterro Pues a cada uno De ustedes Bueno Dedico este Este video Pues a mi amada esposa Mis amados hijos Isaac y Santiago Estamos jugando World of Warships Y de verdad Estamos pasando Muy bellos momentos Ojalá El marzo de los Warships Algún día Tenga pues una actualización En donde se pueda jugar Como se juega aquí Es un muy buen juego Te animo a que Te lo instales Pesa un poco Si se va a demorar En instalar un poco Pero de verdad Vale la pena Vale la pena Porque puedes Tener varias variantes Conseguir muchos barcos Yo sé que la mayoría Pues busca el tier 9 El tier 10 El tier 11 Los niveles más altos No sé si 11 Pero este Eso no quita De que puedas divertirte mucho Con los niveles 1, 2, 3, 4 y 5 Yo Como ustedes saben Soy profesor de historia Me interesa Básicamente pues Poder mapear No hablar de todos Los barcos posibles Así que Bueno Tú sabes que Videojuegos de historia Pueden hacer una excelente Combinación Un épico abrazo A cada uno de ustedes Y ya nos estamos viendo Pues en la copa Cayonera Pilcomayo Para World of Warships Y la última fecha ya De la copa Monitor Wascar De Battle of Warships Ya nos estamos viendo Que te vaya muy bien Cuídate mucho Hasta luego Chao